Bueno es un pequeño video de un pequeño invoixing de Dark Souls Trilogy, la trilogia Dark Souls Es empaquetado, trae el 1, 2 y 3 de Dark Souls Por eso le hice trilogia Pues nada, vamos a comenzar Este juego lo compre por Amazon Ahí va saliendo ya, miren, me quito esto Ahí quito el primer plástico ya Es de XF1 para XF1 Es de XF1 Pues nada, vamos a seguir quitándole el empaquetado Miren ahí esta, miren Hermoso la caja Muy bonito la caja la verdad Me encanta Vamos a ver de atrás Dice, prepare to die Dice, prepárate a morir Vamos a usar más Aquí viene nuevecito De paquetes Ahí le quitamos ya el envoltorio Ahora si lo voy a abrir Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, Dark Souls 1 Creo que aquí viene Miren Aquí viene uno, miren Aquí tiene el otro Y creo que Creo que lo que viene acá abajo Que debajo viene el otro Aquí está Aquí está O sea, el Dark Souls 2 O sea, el Dark Souls 2 O sea Miren así, como pueden robar Aquí está el 2 Aquí está el 1 Y este es el 3 Y este es el 3 Épicamente Me acuerdo otra vez aquí Eso sería todo, miren Mostraré todo La parte de enfrente Dark Souls 3 Dark Souls 3 La trilogía de Dark Souls Se me parta de acá Bien 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 Adiós Bye